Estaba bien porque he seguido entrenando duro, así que para ser pronto para la vuelta y yo pienso que me ha ayudado mucho mi equipo que estaba bien puesto en el campo y nada, hacer lo mejor para llevar los puntos que necesitábamos de este punto. Buenas, Javier Ramírez de Futers. Quería preguntarte, bueno ya has comentado que has estado entrenando por tu cuenta, pero ¿te has sentido bien individualmente en el partido de hoy después de tres partidos estando fuera y también el equipo? ¿Te ha ayudado en ello en esta importante victoria contra el Betis? Gracias. Sí, es verdad que en los primeros minutos me faltaba un poco de ritmo, pero después yendo adelante con el partido me encontré muy bien y el equipo ha hecho lo que necesitábamos, era un partido muy duro y saber cuando uno gana de tres partidos te viene un poco de susto, de miedo, así que la primera parte fue un poco así, pero después nosotros sabemos lo que queríamos, así que ahí llegaron los tres puntos. Y una última pregunta, ¿crees que compañeros que han llegado en invierno como Pedro, como Calderón, van a darle un salto de calidad al San Fernando en esta segunda vuelta? Sí, yo pienso que los jugadores que han llegado en San Fernando son buenos jugadores, hoy se ha visto, si bien en el campo han hecho bien, Calderón ha hecho para mí un gran partido, y nada, ahora que ellos ya están integrados en el grupo, nos vas a dar un plus para el equipo. Dice mucho de la categoría que el colista, con un jugador menos, la verdad es que ha hecho un gran partido y ha costado bastante, no sé si esperabais este tipo de partidos. Yo sí, porque todos los partidos en primera vez son difíciles y como tú te relaja un poco y el equipo te puede matar, te puede poner adelante con el gol, así que tiene que estar siempre concentrado y nosotros sabíamos que el Betis estaba en el momento mejor, pienso, y nosotros hemos hecho, como he dicho antes, lo máximo posible para llevar los tres puntos. Ha tirado también de oficio el San Fernando, no ha sido la mejor primera parte, pero sí hemos sabido responder con ese gol y bueno, el partido se ha vuelto de cara, evidentemente después de ese gol de Juan Miguel Callejón. Sí, seguramente no ha sido la primera parte más bonita que ha hecho el San Fernando, pero a veces, a veces, tú contro Costa Brás, ha hecho un gran partido y nos saca los tres puntos. Este no es el mejor partido que hemos hecho, seguramente, pero hemos llevado los tres puntos, a veces tiene que mirar solo este y entrenando para jugar mejor la próxima. Toca reponerse porque dentro de muy poquito tenemos el viaje ya a Villarreal, supongo que desde ya pensando en ese partido del sábado. Sí, seguramente, no das tiempo para ser alegro de este partido, ahora estamos felices, pero tenemos ya que pensar a Villarreal, que es un equipo grande que está haciendo bien y nosotros tenemos que ir ahí y sacar puntos.